El siguiente poema se llama Naturalmente. La incesante lluvia me recuerda que debo despertar de la realidad virtual a la que he sido sometido desde el inicio, ese mismo boteo repicando en la mente que es el momento de abrir los ojos a la realidad novista, a el amor que me rodea, a desintoxicar mi cerebro de la falsa sonrisa que plaga el internet, de la cómica benevolencia, de la ingrata sucesión de roles, de los pronósticos vaciados de datos inconexos, de una verdad que se escapa de todo entendimiento. Escuchar la lluvia me produce un reseteo para no otorgarle ni bendición ni desastre. Simplemente lluvia no tiene ningún motivo contra nosotros. Es más, no representamos nada para la lluvia. Somos una especie más que habita y bien o mal nos las debemos arreglar, como todas las existentes, a los fenómenos que nos permean. Dejar de ver una naturaleza malvada, como si en un momento la historia fue buena o empática o benevolente. La naturaleza tiene sus propios fines, ni buenos, ni malos, ni planeados, ni absurdos. No gana nada con ser lo que es y sin embargo sigue siendo. La naturaleza no responde de forma humana en venganza. La naturaleza no actúa de forma humana e impulsiva. La naturaleza tiene sus propias leyes, las cuales seguimos ignorando, y tampoco se crean que es un mar de rosas o un mundo mágico en armonía y equilibrio. La naturaleza es y sigue siendo la consumación del más fuerte sobre el débil. La naturaleza ha demostrado que no sabe de rencores ni perdones. Lo mismo te puede brindar un terremoto y a los pocos minutos brotarle un arco iris. Lo mismo puede inundarte un poblado entero y al otro lado del mundo brotar en riachuelo puro cristalino rítmico, acariciándola a flores. La naturaleza no pone límites a su actuar, porque ella misma ha sido concebida sin ellos. La naturaleza conoce de hormigas, como también ha escuchado de nosotros. Simplemente podría existir un día en que ya no habitemos la tierra y la naturaleza seguirá transformándose con lo que tenga. Por eso, aquieta tu mente y date cuenta que eres uno más en la lista de los habitantes de un planeta que no te pertenece, del cual no eres dueño y serás por siempre el inquilino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!